Hola amigos Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje junto a Sonda Les contaré lo que llevamos recorrido hasta el momento en estos capítulos Comenzamos con la salida desde el departamento San Martín Para trasladarnos al departamento de Causete Haciendo nuestra primer parada en el paraje Difunta Correa Luego hice noche en Bermejo Recorriendo el santuario San Expedito Seguidamente llegamos a Maralles para seguir rumbo a las chacras Donde hice noche para nuevamente pasar por Maralles Dirigirme hacia la localidad de La Planta Todo esto en el departamento de Causete Continuamos viaje rumbo al departamento Valle Fértil Donde nos encontramos con las localidades de Chucumas, Tica Donde hice noche para llegar a Villa San Agustín Donde emprendemos una recorrida por la localidad de La Majadita Los Bretes y Quimiro Gracias por la compañía Los invito a suscribirse, a darle me gusta Y bienvenidos al capítulo 10 de Sonda y Yo por América Bueno y ya estoy con Daniel que es el amigo de Enzo El cual me recibió aquí en su casa Me invitó a almorzar y a quedarme acá si quiero esta noche Así que obvio que acepto la invitación Y quiero que vean lo que está construyendo Daniel Se está construyendo su propia casa Acá en su lote Increíble todo de adobe Y bueno ahora me va a estar mostrando Y le voy a estar preguntando muchas cosas Sobre esta edificación increíble que está haciendo con sus propias manos Y bueno hay una persona que le ayuda nada más Pero por lo general lo está haciendo casi todo él solito Bueno Daniel esta sería la parte de comedor Un living comedor Más o menos que tamaño tiene este living comedor 9.50 de largo por 4.50 de ancho Ahí bueno y tenemos la estufa Toda en piedra Y bueno y a esta altura Que sería más o menos Bueno de un metro de altura Un cimiento todo de piedra Se sirva la adobe Y de ahí en adelante la adobe Y una viga Hay un encadenado a la vuelta Que es lo que lo une a toda la construcción Un encadenado a toda la vuelta De la casa que une toda la estructura Y en las esquinas me decía que va ¿Cómo se llama? Contrafuerte Un contrafuerte que se llama No lleva columna Claro Es un contrafuerte Y va trabado el adobe Perdón Va trabado Porque claro No pega Me estaba contando que no pega El cemento con el adobe Claro Bueno y esta es la parte de la cocina Vemos que están ahí puestos los palos ¿Y esto qué dimensiones tiene? Y esto tiene 350 por 350 Bueno Ajá Y de ahí para acá está el baño Y esas van a ser dos piezas Claro está todo en construcción ¿no? Claro Me decía que esa pieza era una pieza antigua Esa sí es de material Pero y de ahí tomó la estructura Para poder continuar con esto Claro de ahí enganché todo Ahí enganchó para acá Y de fondo estamos escuchando al maestro Joaquín Bueno vamos para afuera Para el lado del alero ¿Sería esto? ¿Cómo se le llama? Y esto es una galería Una galería Fíjense el maderón que le ha puesto ahí No sé Pero debe tener 13, 14 metros Impresionante Estos son como horcones que le llaman ¿No? Algarro y ese ya estamos Que hermoso Que hermoso Y ni hablar el paisaje que tiene Una vista increíble Ahí está Sonda Está descansando Bueno y acá Acá es la zona de Donde el secado del adobe ¿No? Me decía que tiene 30 por 30 30 por 30 Son cuadrados los adobe Cuadrados los adobe Porque yo le decía Que yo conocí al adobe Que era como alargado Es decir Ponerle un 20 por 30 Él usa 30 por 30 Cuadrados Y usa una tierra que no es de acá La trae de otro lado Pero si le pone Marcillosa 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 Que la que de acá Sí La del lugar Y para que le dé firmeza De hecho pasto coirón Pasto coirón Le pone para hacer Como esta pasta El pasto ese que se ve De florcita blanca Ah bien Esa puntita blanca Ese es el que usa Para hacer la mezcla Claro Ahí también hay un pasto picado Se pica el pastito Se seca Se pica Y ahí arma Arma lo que son los adobes Para la casa Claro Arma lo que son los adobes Y acá tiene los palos Que todavía no va a colocar Es probable que mañana Continúe con la construcción Hoy es domingo Y de eucaliptus Me dice que son De eucaliptus Hermoso Esto van a ser para el techo Junto con la caña Que ya tiene ahí Que mañana la van a pelar Para Para el techo También me decía Que Que en vez de caña Ibas a usar Jarilla Otro material Jarilla En vez de caña Sí Jarilla puspus Iba a usar Jarilla puspus Jarilla puspus No es la jarilla común Que es la que hay por todos lados No es la Claro Es una Hay que ir a buscar Como a algún lugar Específico No se da No se da en todos los lugares Se da en Algunos lugares específicos Recordemos que estamos En la majadita En la majadita Bien Pero bueno Eso no se pudo dar Por una cuestión De que la majadita Es un parque protegido Un parque provincial Claro Y ese arbusto Autóctono No se puede tocar Hoy por hoy En sus tiempos Se usaba Para la construcción De techos Pero Acá donde está Esta construcción Estaba la construcción Donde vivió Mi abuela Y mi bisabuelo Este Y las construcciones Los techos Eran de jarilla puspus En ese tiempo Se podía Es más En ese tiempo No había caña Claro No había caña Entonces Todo lo hacían De algarrobo Las varas Y horcones Claro Y arriba le ponían jarilla Y un poco así De tierra Más o menos Tierra Ceniza Tierra Ceniza Ah bien Claro No existía Ni siquiera el nylon Que usamos El nylon negro Claro Y eso andaba perfecto Para la lluvia Y todo Ningún problema No había ningún problema Y duraba Años Cientos de años Es más Ahora vamos a ir Ahí todavía Están las varas Sí Antigua Antigua Que es la que saqué De la cocina Claro Se las puede ver Esas son de algarrobo Y eso Que antigua Tiene 70 años Mínimo Increíble Bueno no se puede Hay que aclarar Que hoy no se puede Poner jarilla puspú Porque no se puede tocar Y lo que sí se puede usar Es caña Es caña Sí Caña Bueno esta es madera Que se la venden Claro obvio Sí 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 Eso no hay No hay ningún problema Si lo podés usar Si lo podés usar Si lo ponés Claro Pero ya lo que viste Las plantas actóctonas Acá ya no las podés cortar Que es el algarrobo Quebracho Claro Ah esa es Ah ah No se puede tocar Solamente si está seco Sí Ah claro Por ejemplo Uno de esos horcones Si está seco Claro exacto Este Claro ya no servía para nada Igual Entonces se usa ahí Sí 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 Pero no se puede cortar el árbol No No se puede talar el árbol Seco sí lo podés cortar Bueno y este me decías El cartón Que va para el techo Claro Esto va al techo Eso va después de la caña Después de la caña Bien Y estas son las maderas Que te decía Que eran de la casa de mi abuela Viste esto es algarrobo Ajá Estos son maderones Que estuvieron en la casa De tu abuela En la cocina En la parte de la cocina Y encima jarilla Ajá Y encima jarilla Ajá Qué impresionante Esa madera Era para durar Años y años Esa madera Me dice que tiene Más de 70 años Sí sí Y sigo enamorado Del entorno que tiene Salís para el fondo El fondo De la casa de él Es esto que ven ustedes acá Todo el fondo El lote de él Es bastante amplio Llega hasta el río Bueno en fin Son varias hectáreas Lo que tiene Así que todo esto Es el fondo De Daniel Hasta donde le da la vista Es impresionante Qué lindo Ahí tenés un halconcito Lo ven en el cactus ¿Alconcito le dicen a ese? Sí Es un halcon Nada más que De este lugar Son mucho más chiquitos Ah miró Acá La gente le sabe decir Come pollo O sernícalo Ah claro Es un espectáculo Ver los cazares Claro Las cazan a las palomitas Viste Las tórtolas Sí Sí En el aire Yo he visto un par de esos Que vuelan a una velocidad Muy larga Y las agarran en el aire Hace como una explosión Con el mismo golpe Que le dan Ya casi está muerta Tienen unas garras De las 3 mil dólares Qué lindo Bueno Se escuchan las aves De fondo De todo tipo Nada Un Un lujo estar aquí Un verdadero lujo En el frente de su casa Daniel Tiene una viñita Que ya está plantada Pero esto es para Para 3 o 4 años más Por lo menos Me dice Ese árbol ¿Por qué estaba Se cayó Ya estaba ahí Cuando viniste No Ese árbol robo Yo ahora he tenido Como 13, 14 años Una siesta Empezó a llover Sí Y le cayó un rayo En medio Le cayó un rayo Pero quedó en pie Sí Y se secó Aquella parte Claro La parte superior Se secó Se cayó Con el tiempo Sí Y después se cayó Esta Pero bueno Siguió Volvió la vida Desde ahí Donde está Se volvió Bueno y eso Es milenario Cuántos años Puede tener Mi abuela Que ha crecido acá Claro O sea Tu abuela nació acá Y ese robo ya estaba Qué increíble Igual que esa mora También Muy bien Bueno y otra vez La vista Para donde miren Para el frente De la casa Para el fondo De la casa Todo así Rodeado de montaña Qué locura Seguimos caminando Para el frente Sería Esto está Para el frente De su casa Acá ha hecho Una plantación De alfalfa Daniel Alfalfa y cebada Y allá Y allá Hacían arreo Y los llevaban A los molinos De jachar Mirá vos Pasaban por todo Lo que es Ahora vas a ir vos Al valle de la laguna Todo eso Y ellos pasaban Por sobre los dinosaurios Eran Y bueno De acá llevaban El trigo Y llevaban cueros Cueros de chivo De cabra De oveja Y todo eso Porque ahí había En jachar Había un mercado Muy bueno Que era con chile Claro Ahí es donde Llevaban todos Y era un viaje De dos meses De ida y vuelta Ahí iban los viejos Y llevaban Y vendían todo Vendían todo Lo que es cueros Leche Y llevaban además El trigo Que lo cosecharon acá Y por eso le decían Así al Sí Así le decían El largarfón O el R Y bueno Todo eso De a poco Se ha ido perdiendo Claro Y bueno Ahora por lo menos Estoy recuperando Me contaba Daniel Que esto estuvo Mucho tiempo abandonado Y él ha vuelto a sembrar Y todo Trabajar la tierra Para que Bueno Se genere otra vez Le devuelva la vida De alguna manera Sí A todo este A todo este Terreno que tiene Acá al frente Bueno y este sí Como que está Más seco Claro Acá yo he tenido Chacra Que ya se lo han comido Los animales Ajá Ah pero ya habías plantado Aquí Sí Maíz Ah maíz Yo había puesto maíz Y cuando se cosecha el maíz Se le da a los animales Y lo van comiendo Y lo dejan hacer Bueno ahí Esos son álamos Que plantaste también Claro Esos son álamos Y de aquel lado Tiene más álamos Ajá Bueno me decía Daniel Que había plantado Todos esos álamos Para un futuro Cuando sean grandes Hacer unos domos Que tiene pensado hacer En otro lugar De acá De su De su Lote Aprovechar entonces Esa madera Para hacer Los domos Esos que quiere hacer A futuro No Están 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 chiquitos Todavía Sí Está bien Están chiquitos Como al menos Tres años más De crecimiento Por lo menos Para que ya Tienen que Por lo menos Crecer Me dice Al menos Tres años más Para que tengan Un grosor Adecuado Para usarlo En la construcción De estos domos Que quiere hacer Claro Fíjense Están Están chiquitos Todavía Bueno Y después En otra parte Tiene Varios más Que ha ido plantando Bueno Acá está La La sequia Que viene Desde el Que toma Agua Desde el Desde el río ¿No? Y bueno Y tiene agua Todo el tiempo Porque No deja de pasar Todo el tiempo Claro Bueno Pasa por el frente De su casa Y continúa por acá Y no sé Para dónde va Sí Llega y termina En aquel Otro lote Que está Termina en otro lote Del otro lado Bueno Y me decía Daniel Que esto Esto ha sido Todo zona De Diaguita ¿No? Sí Diaguitas Y de hecho Ahí tenemos Un mortero Fíjense Los típicos morteros Que usaban Los indígenas Para Para moler Su cereales Su maíz Todo ese tipo De cosas Bueno Acá tenés Dos más Uno ahí Ese más profundo Y este también Bastante profundo Acá van a encontrar Una figura Que nosotros Le llamamos La cabeza del indio Estamos buscando La figura De la cabeza del indio Sí Claramente Ahí se ve La nariz Y la boca Y demás Sería como Un indio Un poco Viejo ¿No? Tiene ese aspecto De una persona Adulta Ahí tenemos Un cepito Para escalar Para ti Eso Eso me llama Mucho la atención Y se puede escalar ¿O no? Sí Se van a escalar Esto se vuelve Loco un amigo Que hace ese tipo De cosas Ajá Mi amigo Paco Si está acá Se trepa igual Sin cuerda Con cuerda Como sea Sí 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 Bueno y este Sería también El fondo De la casa De Daniel Increíble Miren qué fondo Que tiene O sea Limita Su propiedad Con Con el río Con el río Y ahora vinimos a la propiedad de un amigo de Daniel. Ahí pudimos ver la casa por fuera, pero no hay nadie, así que vamos a otra casa que está acá en el fondo. Hermoso. Hola, ¿qué tal? Gustavo, ¿cómo le va? Un gusto. Anda recorriendo la Argentina en una granuleta. No me digas. Vos sos el de la granuleta que yo he visto en unas fotos en el Facebook. Puede ser, ¿de qué color? No, pero es una granuleta que yo he visto, es una granuleta que le han hecho una huevada. Ah, no, ya sé cuáles son, que es una verdecita agua. Fueron a Chile, cruzaron y ahora volvieron. Unos que tienen una carpa de techo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La chica creo que es francesa o la novia y el chico sí es argentino. Sí, sí, sí. Se llaman Simbali Expedition, así se llama. No sé qué quiere decir, pero... Claro. Noé, él después lo compró, pero el anterior dueño es el que le había prestado esto al Ministerio de Educación para que funcionara la escuela, que era una escuela nacional. Bien. Cuando yo compré esto en 1997, y esto eran estas ruinas, no me interesaban para nada. Claro. Yo compré para hacer una casita allá al lado del río. Claro, y esto estaba dentro del predio. Y después de muchos años, en el 2009, por ahí ha sido, dije, lo vamos a ir reconstruyendo porque yo tengo, entre mi mujer y yo tenemos seis hijos, más nueras yernos y nietos, somos 20. Claro. Entonces lo reconstruimos como para tener otro lugar cuando veníamos todos que pudiéramos entrar. Claro. Bueno, esa fue la idea, de a poco, yo le pagaba medio día de trabajo a un muchacho porque no me daba para más, porque yo soy, ahora estoy jubilado desde hace un par de años, pero bueno, yo soy profesor de la universidad y mi mujer también toda la vida. Y después, después que estuvo listo, se lo prestamos, estuvo cuatro años viviendo, un chico que era el maestro de música de acá de la escuela, se vino a vivir acá. Y ahora, hace poco menos de un año, decidimos, como mucha gente nos preguntaba si no le alquilábamos la casa. Claro. Dije, bueno, cuando... ¿Por qué no? Exacto. Cuando los chicos no vienen, en realidad mi único interés es poder mantener todo esto que tengo acá y no tener que estar con mucha plata de mi jubil. Bueno, podemos entrar y conocer... Y bueno, ya estamos en el interior de la casa del reconocido doctor Luis Garcés, muy, muy popular y conocido a nivel provincial y nacional también, y que nos va a contar ahora también cómo un poco surge todo esto, la historia de este lugar, ya nos estuvo contando un poco. Y ahora nos va a mostrar cómo fue construyendo y todo me dice con materiales reciclables y todo eso. Sí, o sea, más que reciclables, nosotros no hemos comprado prácticamente, no hemos comprado ningún mobiliario, son todos muebles de pariente. Claro. Que se van desechando y que hemos patinado, hemos construido, hay cosas, este... Si vos mirás, por ejemplo, esa mesa, eso es una polea, una vieja polea de bodega, de cuando no se podía nacer. Y está toda formada en mesa. Y bueno, lo he hecho yo, igual que esos sillones que ves ahí, que están hechos antes actualmente. Bueno, sí, muebles de cocina también son del mismo origen. Bueno, este me decía que era un cuadro de un amigo. Ese cuadro es de un arquitecto Mario Parabaldi, que además de ser arquitecto es un pintor muy bien conocido en San Juan, que en realidad él lo hizo, él era amigo de un arquitecto que vivía acá, en la Majadita, y en la Majadita. Amén. 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 Amén.